y regreso tenía tiempo de no hacer vídeos ya creo que más de un mes de nuestro vídeo estaba muy ocupado pero este día sábado vamos a hacer este una sopa de pollo la sopa de pollo pero es pollo o gallina y yo en vez de pollo es gallina esas que cría en el campo compré una la pueden ver la voy a cocer quizás unos 45 minutos o algo así que está ya bien cocidita pues vamos a ponerle las verduras ahorita les voy a enseñar el tipo de verdura que voy a usar y regreso amigos bien vamos a hacer algo que es bueno que lo hagan para que le dé mejor sabor a la gallina o a la sopa de gallina y es mejor cuando uno se la va a comer se sabe mejor y es mejor que no vayan así el tomate o la chiltoma entera yo lo que hago es que todo esto lo pongo en la licuadora y lipo bien y se lo pongo a la sopa así que voy a licuar esto todo esto y se lo vamos a poner a la sopa ahorita porque ya tenía como unos 40 minutos de ese pollo de estar cociéndose y ya miro que ya está bastante suave así que ahorita que el licuado y todo esto regreso para echárselo a la sopa ahorita regreso miren cómo va quedando esta gallinita de esta sopita mira salvaje va a quedar buenísima pueden ver ya creo que esta gallina ya está bastante cocida yo la miro bastante cocida y tiene como unos 40 y pico de minutos vamos a echarle este licuado que hice esto lleva chiltoma o chile dulce con tomate porque me salió blanco el color ni ideas tengo porque debería salir rojo porque lleva tres tomates enteros pero así salió así se la vamos a poner acá adentro todas se le ponen vamos a dejarlo que se cose un rato más y regresamos a un ratito vamos a ver cómo me queda todo esto así que los miro un ratito señores cuando esto se cose mejor vamos a taparlo vamos a crucerlo y a ver cómo queda nos miro un rato adiós miren aquí ya tengo ya la aquí ya tengo las verduras ya listas corte chiltoma, zanahoria, limpianes pequeñitos, whisky le o chayotes y vamos a poner repollo y este tipo de como frijol esto vamos a poner todo eso un ratito una vez que el pollo esté bien suave ya ya cocinado ok les cuido el rato entonces adiós aquí de regreso señores miren ya esta gallina ya está cocidita bien cocidita tuve que como la olla esta olla es un poco pequeña no me caben todas las verduras entonces saque más de la mitad del pollo miren como quedó el pollito bien cocidita entonces ahorita lo primero que le voy a poner son estos frijoles o ejotes porque estos toman unos 10 minutos para que se cozan bien vamos a tirárselo todo ahí a la sopa vamos a dejarlo ahí vamos a al mismo tiempo vamos a meter estos chayotes o whisky les comenten como lo dicen en sus países en Nicaragua le decimos chayotes en El Salvador le dicen whisky les es bueno que comentaran para así saber este y aprender cada país estamos poniendo ahorita los chayotes o whisky les vamos a meter esta sopa esta sopa va a quedar salvaje va a quedar entonces vamos a taparla vamos a darle por lo menos unos 5 a 10 minutos y ya por lo último le voy a poner son estas cositas que están acá los pipianes chiquitos pipianes chiquitos y repollo bueno antes le voy a poner el repollo y los pipianes y les voy a dejar que se cozan bien pues miren un ratito que adiós señores aquí de regreso miren miren como quedó esta sopita quedó salvaje miren esta sopita de gallina india quedó buenísima vamos a probar bastante caliente vamos a probar eso quedó buenísimo quedó buenísimo quedó un poquito espesa porque a mi me gusta que quede un poquito espesa el pollo pues como sólo estoy usando una rama no puedo cortarlo quiero agarrar un pedacito para que miren miren como se ve barata te dan cuenta, eso quedó buenísimo, le puse poca sal porque tienes que comer mucha sal no es bueno y ahora que mi mamá tuvo un problema con el corazón, estas sopas se la cocine a ella y tengo que ponerle poca sal, así que le puse poca sal, bastante verdura y el pollito o la gallina mejor dicho, yo siempre digo pollito pero gallina hoy lo tienen señores, ya tenía más de un mes de no hacer vídeo y hoy dije hoy sábado, esta es la oportunidad ahorita que estoy con mi mamá, voy a hacer esta sopa rápida, espero que les vaya a gustar, se cuidan mucho y pronto voy a hacer otro vídeo hasta la vista que se cuidan mucho, adiós vamos a sacar un poquito más, para que puedan ver la sopa como se mira lleva repollito, lleva de todo poco, quedamos al baile, adiós pues, bye